1, 2, 3, 4 Llevo una pena prendida al ojal, quien me la quiera quitar Si yo pudiera la saco a bailar, carnavaleando se irá Fueron estrellas las que yo conté, solo hasta cuatro llegué Todas brillaron al atardecer, otras no vi de ni pues Esa morena bailando, envenenó mi tambor El mar salió de sus ojos, y una vida la cantó Mira, mira el mar, mírala bailar Con su sombrero la pena se fue, carnavaleando quedé Otras estrellas yo quise tener, solo hasta cuatro ni pues Esa morena bailando, envenenó mi tambor El mar salió de sus ojos, y una vida la cantó Mira, mira el mar, mírala bailar Sigue morena bailando, yo escribiré tu canción Aunque te vaya muy lejos, contigo irá mi tambor Mira, mira el mar, que mira el mar, que la miro y me mira Mira, mira el mar, que mira el mar, que me mira, la mira y se va Mira, mira el mar, que mira el mar Mira, mira el mar, que la miro y me mira Mira, mira el mar, que la miro y me mira Mira, mira el mar, que mira el mar, que la miro y me mira Mira, mira el mar, que me mira el mar, que me mira, la miro y se va Mira, mira el mar La miro y me mira La miro y me mira La miro y me amiga La miro y me mira ¡Suscríbete al canal!